La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 8 de noviembre del 2018, jueves de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario, de la feria, Salterio 3, laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoramos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Dios, durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno. En frutos de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Antífona del Salmo 86 Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Antífona del cántico, el buen pastor es el Dios Altísimo y Sapientísimo. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Antífona del Salmo 98 El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Señor, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Silvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Preces, demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle, Te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste, y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Dios de infinita bondad, Dios Padre nuestro, te presentamos con humildad y con fe nuestras intenciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el Sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Miguel Solórzano, de la parroquia San Carlos Borromeo, en Houston, Texas, y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan Ora con el Corazón Radio. Que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.